En el segundo lugar, Mario Negri. Así es, tercer lugar, el actual intendente capitalino Ramón Mestre. Esta es una de las grandes incógnitas que también había en la elección. Claro, a ver cómo se daba siendo dividido ellos, ¿no? Exacto, la UCR dividida, digamos, cambiemos dividido. Entonces fue Mario Negri por cambiemos por la UCR Ramón Mestre. Así habría quedado el podio de la elección. En la provincia de Córdoba. Nosotros vamos a la capital, Rebeca. Vamos a la capital, la capital elige intendente municipal y entonces es importante decir que en el primer lugar y justamente con la idea que se tenía de que en la boleta única por arrastre tendría una gran chance, el primero sería Martín Yarllora, el nuevo intendente de la ciudad a partir de diciembre. Así es, y en segundo lugar, lo que viene, nos quedamos en el primero, ¿no es cierto? Esto significaría que se ha repetido un poco cómo ha sufragado a la gente en la provincia, lo que algunos hablan de la famosa boleta única, ¿no? Exacto. Si bien, si bien habría una luz importante en lo que hace a gobernador y habría existido un corte, no es tan ostensible como se pensaba. Como se pensaba. Bueno, pero en segundo lugar, se repite también en el caso de gobernador que Mario Raúl Negri quedó segundo, en el podio de segundo para la capital de Córdoba aparece Luis Juez, el ex intendente. Tercer lugar para Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo que acompañaba en la boleta al intendente capitalino, Ramón Mestre, y que además tomó una decisión de última hora que llamó la atención de todos y es tener un búnker diferenciado para esperar el resultado de las elecciones. Así es, va a estar en otro lugar, no va a estar en el tradicional puesto que es la unión cívica radical como han sido en todas las elecciones. Gracias por ver el video.